Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Luigi Superstar Saga Yo soy Chequio, para todos los que no me conozcan y bienvenidos un día más a esta gran aventura En el último capítulo chicos lo dejamos por aquí tras haber completado el desafío de la estatua Uphros Y ahora tenemos que subir hasta la cima de la montaña, donde nos espera un gran desafío El combate epiquísimo contra ese dragón Así que no vamos a perder más tiempo porque tengo muchas ganas de combatir Y vamos directos a la cima chicos, tenemos que subir por aquí Pues vamos allá, hacemos el saltito Y allá vamos Por esta fase ya avanzamos un poquito en el capítulo anterior Y activamos este bloque especial que lo que hizo fue sacar el agüita de la fuente que hay arriba Que necesitamos ese agua pues para apagar esta estatua de fuego Así que tenemos que subir por aquí, pues vamos allá Hay un huesito, os voy a pegarle porque toda la experiencia que ganemos nos va a venir muy bien Ya que se viene un combate bastante épico Y cuanto mejor vayamos preparados, pues mejor, ¿no chicos? Dos dragones y un huesito Vale, voy a hacer ataque bro, salto torpedo y el dragón de arriba Vamos allá chicos Ahí está Perfecto Y así los practicamos Uno fuera de combate Vamos con Luigi al dragón de abajo Perfecto Ahí está, genial chicos Luigi tiene menos ataque que Mario, por eso ha aguantado ese dragón Pero por lo demás, buen contraataque Con Mario voy a atacar a huesitos Porque el dragón tiene que estar a nada de vida Y como te quitamos más con Mario que con Luigi Pues bueno, vamos a aprovechar ese daño extra Para pegar a huesitos Huesitos fuera Y Luigi se encarga de rematar el combate chicos Ganamos experiencia Y me han regalado un jarabe Esto es empezar el capítulo con buen pie chicos Ya sabéis lo importante es que son los jarabes en este juego Sobre todo al principio Ya que los ataques bros consumen muchos ataques tándem Y madre mía, vuelan chicos, vuelan los ataques tándem Así que perfecto, un jarabe para empezar Y ahora tenemos que hacer el salto con giro Y avanzar por la izquierda Que no hemos llegado Pero deberíamos de llegar A ver Me tendré que ajustar un poquito más De hecho lo tendría que haber hecho desde aquí Perfecto, ahora sí Ahí está Justito, justito eh chicos Y desde aquí debería llegar hasta el otro sitio, ¿verdad? Efectivamente aquí hacemos el saltito Y ahí hay una judía La cual no puedo coger todavía Porque no me puedo enterrar Por lo que tengo que hacer el salto un poquito en el lateral Perfecto Y aquí está la fuente chicos Hora de inflarse como un globo Y ahí estamos con Mario Madre mía, llenos de agua Y tenemos que avanzar por aquí Esto es como un pequeño puzzle, ¿no? Parece que está escondido Nos tiramos Y ahora subimos por aquí Perfecto Damos un saltito en Mario Y apagamos las llamas de la estatua Con esto activaremos el dibujo ese que siempre vemos Y nos sacará pues un tornado Así que nos va a volver a tocar subir chicos Vale Y hay un bloque por ahí Me interesa saber que oculta ese bloque Así que lo cogeremos Perfecto Ahí está Y ahora desde aquí salto con giro Y directos al tornado Nos colamos aquí Y a ver que me dan Un jarabe más Madre mía, dos jarabes ya chicos Así me gusta Vale De vuelta al tornado Y a la derecha Vale, a ver que puedo hacer aquí Puedo subir directamente Efectivamente Sin problemas Y ahora pues cogemos Este bloquecito Que es otro jarabe ¿En serio? Tres jarabes ya chicos Wow Así sí Daño inicial Un huesito Ahí lo llevas con Mario Dos dragones Vale A ver si puedo dejar a uno fuera Vamos Mario Perfecto Boom Ahí está la técnica 20 de daño Muy muy buena Con Luigi hacemos también el ataque bros Al otro dragoncito Impulso y Boom 11 de daño La cabeza La esquivamos Buen contraataque Mario Dragoncito Contraataque Y ahora pues Agüesitos Acabamos con él Y Luigi Se encarga de terminar El combate Muy buena chicos Experiencia Y otro jarabe Sí señor Madre mía Cuatro jarabes ya Pues que me sigan dando chicos En serio Ya tenemos cuatro Perfecto Un guisante Pues toma daño inicial Con Luigi Y vienes acompañado De un dragoncito Amigo mío Pues el dragoncito Va a durar poco Vamos allá Y Boom Perfecto Atacamos con Luigi Que no lo aguanta Me han dado una judía Jaja Y otro jarabe Madre mía Cinco jarabes chicos Mario sube al nivel Siete Perfecto A ver Dos la vida Uno los ataques están Tres el ataque Que tentador chicos Veintinueve de ataque Me falta solo uno Para llegar a treinta Efectivamente Es que se lo tenemos que dar Vamos allá Mario Más de treinta de ataque Y ahí está Treinta justito chicos Genial Y Luigi No sube de nivel Se habrá quedado a poco Aquí que me dan Un champi mejora Para revivir a un aliado Pues mira Me viene muy bien De hecho creo que tenemos dos Porque conseguimos uno Hace poquito tiempo Que encontramos un champi mejora Por ahí Así que bueno Ahí están Por si nos matan Aquí tenemos un tornado Cambiamos Salto con giro Esperamos un poquito Y nos metemos chicos Ahí está Uf Cuidado Vale Tendré que llegar aquí Perfecto Y ahora subir chicos A ver Siguiente fase Ahí he visto Un enemigo Un huesito Hay un tornado Pero voy a luchar Contra los enemigos Para ganar experiencia Porque nos viene bien chicos Así que luchamos Hola son cuatro Dos dragones Vale Dos dragoncitos Un huesito Pues venga Voy a dejar fuera de combate Bueno no fuera de combate No Voy a pegar a los dragones Más que nada Porque les tengo que hacer Más pequeñitos Para poderles hacer el contraataque Así que Voy a pegarles Ahí está Porque si no No les puedo esquivar Perfecto Y ahora hacer contraataques chicos Uy El troll se ha tirado Vamos huesitos Buen contraataque Mario Le hemos hecho tres de daño Es bastante rápido el dragón Bastante rápido Ahí está Buen contraataque Vale Vamos a pegar abajo Boom Wow Lo ha aguantado en serio Esto no lo aguantarás ¿Verdad? Esto no Uno menos chicos Otra vez se ha tirado Maldito troll Buen contraataque Luigi Y buen contraataque Perfecto Dejamos fuera de combate ¿A quién dejo chicos? Venga este Boom 18 de crítico ¿En serio? Salto rebote Al dragoncito Impulso Y Boom Ahí está el meteorito chicos Uf Esta vez ha ido la cabeza Bastante lenta Pero bueno Acabamos con él chicos Sin problemas Ganamos experiencia Otro jarabe Otro champiñón Madre mía ¿Pero qué es esto? El capítulo de los jarabes Me están llenando de jarabes La bolsa chicos Perfecto Yo no me quejo Mira si me dan más Pues que me den todos los que quieran A ver que le damos al Luigi Tiene 24 de ataque Voy a darle un poquito de bigote Para ver si puede hacer críticos Y al menos así aprovechamos Que tenga menos ataque que Mario Pero si mete críticos Pues va a quitar una barbaridad Así que por lo menos A ver si le aumenta bastante el crítico Vamos Más uno tío Se pone en 10 Bueno Menos es nada chicos Continuamos Por aquí hay una judía La cual no puedo coger Así que no me queda otra Por aquí puedo subir O me tengo que tirar Vale si llego Desde aquí salto con giro Y al tornado chicos Y desde aquí pues Vale chicos Directamente desde aquí puedo subir Efectivamente Y a ver que me pone Estás casi en la cima Cuidado No des demasiadas vueltas En los remolinos Pues eso tenemos que hacer chicos Meternos en los remolinos Esperamos Ahora que vuelva Y lo cogemos Perfecto Y a la derecha ¿No? Vale Y aquí tenemos un bloque Vamos a cogerlo Y es un champiñón Muy bien Matamos a este enemigo Daño inicial con Mario Y viene acompañado De otro dragoncito Venga vamos a dejarle Pequeñito Perfecto Guisante fuera Dragoncito Buen contraataque Y acabamos con el dragón chicos Boom Criticazo de 16 Ojalá des tantos críticos Contra el jefe Mario Te lo digo en serio Wow Vale a ver Aquí llego Dime que si Porque si no me van a hacer ir Al otro sitio Vale si llego Perfecto Nos metemos al tornado Hacia la derecha Y ahora si pues subimos por aquí Vale y aquí Digo yo que me tendré que Quedar en ese hueco Y desde aquí Ir a la izquierda Vale Y ahora me tengo que subir A ese tornado Perfecto Dos bloques más chicos Un champiñón Y otro jarabe Perfecto De hecho Me hacen falta Ataques tan Así que voy a tomarme Un par de jarabes Un jarabe para Mario Y un jarabe Para Luigi Y ya que tengo tantos champiñones Pues les ponemos Full de vida también Ahí estamos A tope chicos Y desde aquí Vamos a hacer Salto con giro Vale Y ahora subimos por aquí chicos Hasta la cima Que de hecho Acabamos de llegar Perfecto ¿Veis esas rocas Que están ahí chicos? Son bloques Lo que nos hace falta Para crear los martillos Voy a darle una vuelta Por aquí A ver si se esconde Algo Algún bloque O algo Mira una judía La cual no puedo coger Y No veo nada más Wow Un pedazo de telescopio ¿No? Vamos a echar un ojo A ver que vemos Eso parece el castillo ¿No? A ver Vemos el mar Unas cuantas calaveras Interesante chicos Muy interesante Salimos Vamos a guardar la partida Y es hora de enfrentarnos Al gran desafío chicos Al dragón De la montaña Guardamos Sí A ver Que nos espera chicos En este gran combate Tengo muchas ganas Muchísimas Siempre que nos enfrentamos A algún jefe Estoy ansioso Por empezarlo Vamos allá chicos Combate Contra el dragón Hola Wow Le hemos dado una patada A la piedra Jojo Al bloque Jojo Esas piedras Son muy especiales Son bloques Jojo Llevarse un bloque Jojo Sin permiso Robar No nos lo queríamos llevar Lo necesitamos Para los martillos ¿Eh? ¿Mi nombre? Soy el dragón alado ¿Qué? Que la gente del pueblo Está preocupada por mí Vaya Lo siento mucho Vine hasta aquí Buscando al príncipe judía Y al llegar aquí Descubrí un enorme huevo Es alucinante Desde entonces No me he movido Desde aquí Para poder darle calor Pues madre mía Lo que tiene debajo chicos Es un huevo Un huevo enorme Si es más grande que tú Estoy seguro De que pronto Nacerá algo de su interior Sí Terremoto Oh oh Ya llega Va a nacer Y de ahí sale el dragón Chicos Madre mía Ojo El bloque Jojo Se ha caído por la catarata Y ha caído justo chicos En la casa de los forjadores Perfecto Menudo susto Es que era un huevo De lo más extraño Mira Así le agradece Que le haya dado calor chicos Le ha lanzado un bloque Jojo Madre mía Le ha mandado Al quinto pino En serio Madre mía Este dragón chicos Combate Vamos allá chicos A reventarle Preparar esos grandes Bums Combate contra jefe Y a por él chicos Todos unidos Vamos a empezar fuertes Ataque bros Concentrados chicos Perfecto Y PAM 21 de entrada Que me Wow Me ha lanzado un Me lanza bloques Jojo En serio Wow Salto Robote Impulso Y meteorito 10 más Le hemos hecho más Pequeñito Como Avanzados Eh Como que avanzados Nuevos ataques Ataque bros Ataque bros ¿Cómo, cómo, cómo? Ponía avanzados Creo que he desbloqueado Algún ataque chicos Pero no lo sé Con Mario no A lo mejor es con Luigi Vamos allá Vamos allá Perfecto Y Bum 21 más Vale Esquivamos Y esquivamos Chicos Perfecto A ver Ataque bros ¿Cómo? Ahí pone avanzado Chicos Pone avanzado Pero no sé qué significa Igual es que hago más daño No lo sé Voy a hacerlo A ver Vamos allá Impulso Y meteorito 10 de daño extra Wow Y esa roca No me da muy buen rollo Esa roca chicos Así que Mejor destruirla No vaya a ser que nos dé problemas Es enorme Salto Torpedo En la roca Y vamos allá La clave es no fallar Bum Perfecto Roca fuera Vale Cuando levanta la cabeza Ataca a Mario Y cuando no la levanta Ataca a Luigi Ese es su comando Para saber a quién va a atacar Ataque bros Salto Rebote Avanzado Y le pegamos chicos Impulso Bueno Cuatro Vale Vamos Mario Remata el combate Amigo mío Ahí está chicos Bum 21 Sí Bum 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 Chicos Tiene unos 100 de vida Ahí está Super champiñón Y hemos vencido Al dragón de la montaña Sí señor Sí Qué buena Qué buena chicos Ahí está Dragoncito ¿Y esto? ¿Cómo? Este es el príncipe judía ¿No? Me encanta vuestro bigote Chicos Este tipo tan ridículo Y brillante Es el príncipe judía ¿Qué te ha pasado? Así que esto es lo que se llama un pequeño accidente Estaba explorando el reino en una misión secreta Cuando la bruja Jiji y su esbirro me sorprendieron en la montaña Cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde Me encerraron dentro de esa roca tal y como visteis Vaya va desprendiendo belleza ¿Cómo? Que le han robado la voz a la princesa Peach ¿Y esto? ¿Esto qué es chicos? Es una almohada ¿no? No hace falta que os preocupéis Es la princesa Peach De todos modos Deberíamos ir tras la bruja Jiji Pues sí, deberíamos Pero a ti ya te ha vencido Así que te considero Querido príncipe Que descanses en el reino judía Y te encargues de tu reino Y déjanos estas grandes misiones A Mario y Luigi Quiero que bajéis al castillo judía Y cuidéis de la reina Abba Seguro que el siguiente objetivo de la bruja Es el castillo Puede ser Os quiero hacer un regalo Lleva mi firma A ver que me regala Una rosa A ti el de verde Te favorecen las rosas Si la enseñáis Seguro que os dejarán entrar en el castillo Vale, es como una llave Para entrar en el castillo ¿No chicos? Bueno, tengo que volver al trabajo Nos vemos Hasta la próxima Un poco raro ¿no chicos? El príncipe judía Creo que estamos de acuerdo todos Wow Que guapo Bajamos del dragón En serio Hemos viajado en el dragón chicos Que en verdad Con lo bien que se había comportado Este dragón Dándole calor al huevo Del otro dragón Es un feo detalle Que le haya lanzado un bloque Jojo ¿no chicos? Pero bueno Ahora ya que hemos vencido Al dragón maligno Tenemos que ir a A la casa de los maeses Forjadores Porque ya podemos conseguir Nuestro martillo chicos Así que vamos allá Y cojamos nuestra recompensa De ese gran combate Era por aquí Y aquí están chicos ¡Hula! No podéis llegar En mejor momento Ha caído un bloque Jojo desde la cascada Os vamos a fabricar Un estupendo martillo Con el bloque que cayó Ahí se ponen a trabajar Chicos Y nos van a dar Nuestro queridísimo Martillo Fijaros Que bien lo fabrican Chicos Hacía mucho Que no forjábamos Un martillo Nos hacía mucha ilusión La verdad Tanto que os hemos hecho Dos martillos En vez de uno Estos martillos Os darán mucha fuerza Aquí tenéis Un martillo Para cada uno Muchas gracias Has conseguido Dos martillos Ya tienes una nueva arma Antes de nada Os vamos a mostrar Cómo utilizarlos Pulsad el botón R Para seleccionar el martillo De acuerdo Como siempre Que queremos cambiar Entre un comando U otro Muy bien Y usad el botón A Para golpear Eso es todo Eso sí Solo el personaje De delante Puede utilizar el martillo La acción Que el personaje Delante Realiza con el botón A Se llama Acción simple La acción Que el personaje De detrás Realiza con el botón B Se llama Acción tandem Es muy importante Que aprendáis Estos conceptos básicos Podréis romper Rocas muy duras De un golpe ¿Por qué no probáis A romper la roca De la habitación De al lado Para comprobar Su resistencia? Es verdad Que aquí había una roca Chicos Pues vamos a hacerlo A ver Vale Pero yo quiero golpear Ah vale Que puedo cambiar Los dos Si os fijáis Me podría poner Los dos martillos Así rompemos Vale Pero quiero comprobar Una cosa Porque con Luigi No puedo darle Martillazo Si puedo darle Martillazo A Mario En serio Fijaros Se levanta como cabreado Tengo la duda Chicos De si ahora ya puedo Enterrar a Mario Para coger las judías Porque yo creo que sí ¿No? Mira me ha dado Un fruto Perfecto Voy a probarlo Porque eso es algo Muy muy interesante Había una judía Ya a la derecha Por lo que si Ya me puedo enterrar Podría coger ya las judías Aunque Por lo que he leído En un futuro Se podrán crear cafés Y tendremos que ver Pues para qué sirven Esos cafés ¿No chicos? Quizás nos aumenten Estadísticas Quizás sirvan pues Para recuperar vida O yo que sé Ya lo veremos más adelante Aquí hay una judía A ver si me puedo enterrar Wow No se puede enterrar Mario Y Luigi ¿Se puede enterrar Luigi chicos? Comprobémoslo Tampoco Y si me pongo encima No Por el momento no chicos Así que Nos olvidamos de coger judías Hasta que nos enseñen Cómo cogerlas ¿Os acordáis de la chica Que estaba aquí haciendo Una especie de ritual Por el dragón? Ahora está aquí bailando Tranquila En fin chicos Ahora ya con los martillos Podremos avanzar Por la parte De Aquí abajo Donde si recordáis Fouful Nos puso una roca En el camino chicos Era por aquí Y Si Era por aquí chicos Así que tendremos que continuar Por aquí en el siguiente capítulo Destruyendo esta roca Con los grandes martillos Que tenemos Y Ver que Ocurre chicos Ya hemos visto por primera vez Al príncipe judía Un tanto Extraño Yo creo que estamos todos de acuerdo Y hemos tenido ese combate tan épico Con el dragón Que nos ha servido para vengar Al otro dragón El dragón bueno Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este pedazo de capítulo Darle like al vídeo Para apoyar esta grandísima serie Reventar el botón del like Y nos vemos en el siguiente capítulo De Mario y Luigi Superstar Saga Yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo BOOM ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!